A nuestra pista de pruebas llega hoy la opción más prestacional y eficiente del Peugeot 3008-2021, el Hybrid 4, un modelo que ofrece cuatro ruedas motrices, 300 caballos y tecnología híbrida enchufable. Estéticamente estrena un pequeño restyling ya analizado en anteriores test dinámicos del modelo, un retoque de diseño que dota al vehículo de mayor elegancia gracias a un nuevo frontal con nuevos grupos ópticos y nuevas opciones Black Pack. En el apartado tecnológico, el nuevo Peugeot 3008 Hybrid 4 presume de nuevos equipamientos poco frecuentes en el segmento SUV, como con el sistema de visión nocturna capaz de detectar peatones o animales en la calzada a más de 200 metros. Otras tecnologías novedosas son el control de crucero adaptativo con función stop and go o el asistente de posición en el carril. Mecánicamente estamos ante un SUV de altas prestaciones híbrido enchufable que desarrolla una potencia combinada de 300 caballos con unas emisiones de CO2 de 29 gramos por kilómetro. Unas cifras que resultan de combinar un motor gasolina Portage de 200 caballos con dos motores eléctricos, uno delante asociado a la caja de cambios E-EAT8 y que desarrolla 110 caballos y un segundo acoplado al tren trasero con una potencia de 112. Con la ayuda de estos tres motores, el Peugeot 3008 2021 Hybrid 4 es capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 5,9 segundos. Esta versión es ideal para todo tipo de condiciones pero especialmente para aquellas que en invierno dificultan un poco más la conducción. Sus cuatro ruedas motrices son las aliadas perfectas para enfrentarse a condiciones meteorológicamente difíciles, ya que el coche ofrece cuatro modos de conducción que pueden seleccionarse en función de las circunstancias de cada momento. El modo 4WD brinda un alto nivel de seguridad y motricidad en carretera o en terrenos difíciles para lograr una adherencia perfecta. La potencia se reparte de manera homogénea a las cuatro ruedas en firmes nevados o con placas de hielo, con la posibilidad adicional de poder circular con propulsión totalmente eléctrica a baja velocidad. En circunstancias menos exigentes, su modo completamente eléctrico permite circular sin emisiones durante 59 kilómetros a una velocidad de hasta 135 kilómetros hora. Para momentos en los que busquen sensaciones fuertes, el modo Sport da la prioridad a la potencia y al placer de conducir. Finalmente, el modo Hybrid optimiza automáticamente el rendimiento y el consumo de energía. Enпри Socceria energia cheerios navales navales autos CC por Antarctica Films Argentina